Empieza y corre a casi tres años del multihomicidio de Temisco, Morelos, en el que perdieron la vida cinco personas en el fraccionamiento Brisas de Cuernavaca. Fue sentenciado uno de los autores materiales del crimen. Se trata de un exintegrante de la Marina que pasará 125 años en prisión. Uno de los cinco autores del multihomicidio cometido el 21 de mayo de 2020 en Temisco, Morelos, en el que fue asesinado Alfonso Isaac Gamboa, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado, fue sentenciado a 125 años de prisión. Se trata de Jesús Manuel N., quien perteneciera a la Marina. La Fiscalía Morelense logró establecer una presunta relación sentimental entre la esposa de la víctima, identificada como Betsabe N., y Carlos José N., que se había desempeñado como escolta personal de Alfonso Isaac, cuando era funcionario en la gestión de Luis Videgaray. Se identificaron además a Jesús Manuel N. y Aldo Francisco N., quienes son elementos activos de la Secretaría de Marina, así como a un masculino apodado El Viejón, como los partícipes de los hechos, obteniéndose en contra de estas cinco personas las respectivas órdenes de aprehensión. De acuerdo con las investigaciones, Betsabe N., presuntamente proporcionó información a Carlos José N. sobre la estancia de Gamboa, Lozano, tres de sus hermanos y su madre, en el fraccionamiento de las brisas, donde se llevó a cabo el crimen. Y dicho sujeto en compañía de cuatro personas más, ingresaron al fraccionamiento utilizando el código de acceso de seguridad proporcionado previamente por la propia esposa del exfuncionario, que además abrió el portón del domicilio para permitir el acto. ...agentes de investigación criminal de la Fiscalía de Morelos aprendieron a Jesús Manuel en Cuernavaca, cuando se trasladaba de Guerrero a Ciudad de México. Betsabe N. fue detenida en la capital del país tras una orden de cateo en la Alcaldía Álvaro Obregón. Durante las audiencias respectivas, la Fiscalía de Feminicidios logró la vinculación a proceso en contra de Betsabe N. y de Jesús Manuel, como coautores en el delito de homicidio calificado, perdón, de feminicidio y homicidio, quienes la autoridad judicial impuso la prisión preventiva como medida cautelar. Al concluirse la etapa procesal en contra de Jesús Manuel, se obtuvo sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado en contra de las cinco personas, imponiendo la pena de un total de 125 años de prisión y el pago de más de 6.7 millones de pesos. Por cuanto a Betsabe N., se realizó la audiencia intermedia y se encuentra pendiente la apertura del juicio en su contra. Con esto, queda pendiente de procesar, por este caso, a Carlos José N., Alfonso Isaac N. y al sujeto identificado como El Viejón, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión en su contra. De acuerdo con la bitácora policial, y a sus dos hermanos, Ricardo de 44 y Edgar de 37, así como a su madre Patricia de 60. Luego de perpetrar el crimen, los cuatro agresores huyeron en un autocompacto que fue localizado en la autopista del Sol.